Siguiente reportaje, porque Lima en su momento y hasta ahora ha conseguido con honores a el infame primer lugar en el ranking de las ciudades con más tráfico en el mundo. Se dice siempre que otros países nos llevan 20, 30, hasta 40 años de adelanto en infraestructura y cultura vial. Sin embargo, el tráfico de Lima podría mejorar por completo con la construcción del anillo vial periférico. El solo proyecto es alucinante y nos lleva a soñar con una obra capaz de interconectar Panamericana Norte, Sur y Carretera Central. La nota. Demasiado, demasiado tráfico. Sé todos los días, amigo, pero ya al menos yo ya estaba acostumbrado para eso. Podría decirse que es hasta innecesario describir las imágenes que está observando en este momento, porque usted no solo las conoce, sino que las vive y sufre a diario. Aquí nadie se salva. Ni usted que utiliza transporte público, ni usted que usa su vehículo particular. Lima ha conseguido el infame primer lugar en el ranking de las ciudades con más tráfico del mundo. Y tanto conductores como usuarios de transporte público parecen estar incluso resignados a mantenerse con este triste galardón. ¿Cómo podría describir el tráfico de Lima? Pésimo. Terrible. Caótico. Muy, muchos carros. Oh, hermano, ese de todos los días. Ah, está peor el tráfico todos los días. Sin embargo, estas tristes postales, aunque suene difícil o hasta imposible de creer, podrían convertirse en cosas del pasado. La solución para el caótico tráfico de la ciudad sería la construcción de este nuevo anillo vial periférico que tendrá más de 30 kilómetros de recorrido y comprenderá 12 distritos. Los detalles de este nuevo megaproyecto vial esta noche en Panorama. El anillo vial periférico será la mega obra que conectará a 12 distritos de la capital. Estamos hablando de lo que sería la infraestructura vial más grande e importante de la ciudad. Un anillo vial periférico que será capaz de interconectar la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la carretera central. El proyecto contempla tres tramos. El primer tramo que va del óvalo 200 millas hasta la Panamericana Norte. El segundo tramo que va de la Panamericana Norte que va hasta Ramiro Priale. Y el tercer tramo que va de Ramiro Priale hasta Circunvalación en San Luis. Esta impresionante obra vial conectará además los distritos de San Luis, La Molina, Atevitarte, Santanita, El Agustino, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres y Callao. Por lo que salir del primer puerto en Norapunta dejaría este triste rostro en el olvido. Ya tengo más de 40 minutos. Desde Minca hasta acá, más de 40 minutos. ¿Cuánto ha avanzado? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Cuánto ha avanzado? Fue unas cuatro cuadras, no, no. ¿40 minutos? 40 minutos. Pues el tráfico viene de Minca. ¿Y siempre es así en esta zona? Todos los días, mire cómo está ahí. ¿Cuánto tiempo ya vas acá? ¿Cómo es la congestión? Casi media hora. ¿Una hora? ¿Una hora? Una hora. ¿Cuánto ha avanzado? Un señor me dice que en 40 minutos ha avanzado cuatro cuadras. Yo avance dos. ¿Dos en una hora? ¿Tiempre se pone así? ¿Esto es de todos los días? Todos los días. ¿Cuánto se demora usted de pasar por ahí? Que a veces me ganaré casi una hora, hora y media. La primera piedra del anillo vial periférico será colocada en este lugar. El óvalo 200 millas, exactamente en donde el viceministro de Transportes, Ismael Suta, nos da más detalles del proyecto, como el tiempo que los ciudadanos ahorrarán al trasladarse por él. Si actualmente uno tarda desde San Luis hasta Callao, aproximadamente en recorrer eso 1.5 horas, estamos hablando de que en 30 minutos estarías ya en este recorrido desde San Luis hasta Callao. ¿Cuántos carriles se contempla tener en cada sentido, aproximadamente? Tres carriles en ambos sentidos, en la troncal. Tendría que ser una vía rápida. Exacto. Serán 4.5 millones de ciudadanos los que se verán beneficiados con esta obra semicircular de pista libre de 34 kilómetros de distancia y tres carriles en cada sentido. Y ojo, que en el anillo vial periférico no solo circularán vehículos particulares. El proyecto contempla la implementación de vías troncales, por las cuales van a circular transporte de carga, transporte privado y también puede circular el transporte público, pero paralelamente se van a construir 30 kilómetros de mejoramiento y construcción de vías alternas. Otro peculiar detalle es que este proyecto contemplará la instalación de peajes, pero con un sistema de cobro distinto y bastante innovador. Se contempla tres peajes en la troncal y dos peajes en las vías laterales de acceso a la troncal por donde van a circular los vehículos, tanto privados como de carga. Trato de concesión contempla también de que pueda existir un peaje diferenciado en función del horario. Es decir, en horas de máxima demanda va a tener un determinado monto y esto va disminuyendo hasta un costo menor que va en horas de la noche. O sea, mientras menos afluencia de vehículos, uno paga menos. Así es. ¿Y de cuánto es el monto aproximadamente? Va aproximadamente y eso está en proceso de evaluación, que va desde 6.50 en horas de máxima demanda hasta un sol, un sol 50 aproximadamente en horas de la noche. Con una inversión de más de 3 billones de dólares, el anillo vial periférico estaría terminado en el 2034, es decir, en 10 años exactamente. La verdad que no creo que esté en 10 años, estará en 20, 25 años, así como van las cosas. Aunque para muchos, en una visión cruda de la realidad, podría terminar siendo incluso en el doble de tiempo. Lo dudo, con la corrupción que hay lo dudo, amigo. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Fácil, se van hasta los 15. Porque ahí vienen las famosas adendas. Posiblemente no creo, señor. Miren lo que está pasando con el tren subterráneo. Esto era para 5 años, ya van 8 y se va para 5 años más. Lo cierto es que el proyecto Anillo Vial Periférico de Lima ya fue adjudicado a un consorcio español en el mes de abril. El primer paso será la realización del expediente técnico a partir de julio por el consorcio ganador conformado por las empresas Sintra, Acciona y Sacir. Compañías que se presentaron con el cartel de haber realizado mega obras como el Terminal 2 del puerto de Acu en Sao Paulo, Brasil. Y puentes emblemáticos como el puente de Tim en Hong Kong y el puente Waterdale en Canadá. Lima para ellas probablemente sea el reto más grande de sus existencias multinacionales. Pues están lamentablemente frente a una potencia mundial del tráfico. Son proyectos importantes que hay que empezar a empujarlos porque es la solución que se requiere en Lima. El titánico reto de terminar con postales como estas de las Panamericanas Norte y Sur, en las que literalmente pasan minutos y los vehículos se mantienen en el mismo lugar, está en pie. La desconfianza del ciudadano es completamente comprensible y es que los últimos gobiernos no se han caracterizado precisamente por su rapidez en la ejecución de obras y proyectos. Esperemos que esta sea la excepción y que en el 2034 y no después, los limeños ya puedan hacer uso total del anillo vial periférico.